Junk Box Sí, parece que finalmente tenemos una llamada de alguien que no forma parte del equipo. Hola, cariño. Hola, Rosita. Soy Géminis. Uy, Géminis, qué voz más joven. ¿Cuántos años tienes, cariño? Diecisiete. Seguro, cariño. Piensa que los menores no pueden llamar a este número. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos años tienes, cariño? Sesenta y cinco. Muy bien. ¿Y qué quieres saber, cariño? Me puedes mirar el amor, Rosita. Uy, qué raro, cariño. Mira, me sale la carta de la enfermera, la del preservativo roto, y la carta de Slot, de los Goonies. Esto significa claramente que tienes ahora mismo un embarazo no deseado, cariño. Embarazada yo. ¿Y sale el nombre? No, el nombre del niño no me sale, cariño. No, el nombre del padre. Uf, no te sabría concretar, cariño, pero es muy probable que sea Piscis o cualquier otro signo, ¿eh? Te has acostado con un equipo entero de fútbol, cariño. No, no me sale. Mira, cariño, te vamos a pasar a otra línea para que te desahogues. Tú sobre todo no cuelgues, cariño, ¿eh? Bueno, ¿hay más llamadas? Si me dicen por línea interna que sí. Adelante, por favor. No, 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 no Gracias.